bueno nuevamente saluditos para todos los suscriptores y todo aquel que va a tener la oportunidad de ver este nuevo reportaje del andariego salvadoreño en esta ocasión nos dirigimos en un una nueva aventura y vamos de adivinen qué vamos de pesca a un lugar muy bonito se acuerdan que les dije que la vez pasada hice unas tomas pero excelentísimos en este lugar donde me dirijo hoy pero algo sucedió y no salió bien ok así es que espero que hoy el día de hoy pues todo salga muy bien aquí nos dirigimos en el baltimore washington parkway ya sé que muchos de ustedes ya lo conocen comenten digan a ver si han pasado alguna vez por esta carretera que se conduce aquí vamos en dirección a baltimore pero no vamos hacia baltimore vamos a otro lugar pero vamos en dirección norte así es que miren que así están las carreteras aquí aparentemente ya todo volvió a la normalidad aquí ya las carreteras pues ya no se ve las calles desoladas hay mucho tráfico a esta hora del día estamos hablando que son las doce y media del mediodía un día bastante agradables no hay mucho calor no hay humedad ha estado lloviendo estos días incluso llovió por la mañana la noche también está lloviendo así es que aquí vamos señores a ver si tenemos suerte a ver si está cayendo pescadito ok debe decirles que deben de comer bastante pescado porque es una de las carnes más saludables que hay así es que vamos a ver cuando lleguemos allá pues vamos a hacer otras tomas cuando ya vayamos llegando al lugar la vez pasada como les digo para que hicimos videos muy bonitos pero no los pude subir al canal porque no salieron buenos la zona ahí es muy bonito es un lugar es un parque donde puede recrearse puede ir con la familia puede pasar un momento familiar tranquilo y puede pescar el día de semana es más tranquilos pero el fin de semana se llena mucho más déjeme decirle hace hace como que quizás dos semanas fue más o menos que que vinimos y aún estaba cerrado lo que es la área de del parque de recreación ok sólo era permitido para pescar así es que vamos a ver cómo está y recordemos que por lo de la pandemia muchos condados aún no abren pues este lugar donde vamos está en el condado de anna randall county ok entonces hay muchos lugares que se están abiertos pero la zona esa todavía no estaba abierta la zona de parque así es que y vamos a ver cómo está en el día de hoy así es que aquí les vamos a recuerden que este es un canal también un medio informativo un medio donde hacemos reportajes de lo que está pasando en la zona los que se vive así es que aquí estamos amigos saluditos para todos y comenten de su comentario verdad suscribanse al canal si usted tiene algún amigo algún familiar alguien que te quisiera compartir este video pues compártelo verdad aquí transmitimos cosas sanas videos familiares que no puede haber cualquier persona niños verdad así que aquí estamos aquí nos vamos a salir en la en la en la 100 ok en la ruta 100 y lo vamos a agarrar al East para Glen Burnie ok así que si ustedes quieren venir pues pueden comentar pueden dejarme un comentario les puedo conseguir la dirección un lugar muy bonito aquí muy bonito aquí en la zona y excelente porque usted puede pescar también a los que le gusta la pesca a los que son amantes de la pesca ok así es que bueno entramos aquí vamos entrando aquí a la ruta 100 y aquí déjenme decirles aquí estamos unos cuantos minutitos del aeropuerto de Baltimore del BWI así es que y viene una sorpresita por ahí también voy a hacer algunos videos de otro lugar que pronto se darán cuenta pero eso viene tal vez como en unas dos semanas ok vamos a andar por ahí por otros laredos así es que así es que bueno señores hasta aquí los dejo vamos a incorporarnos aquí miren aquí es un trailer de Amazon mi lugar favorito de compras no le estoy olvidando de mi entrada si bien así es que bueno entonces los dejo y esperen el próximo video bendiciones gracias